Todo lo que amamos se encuentra en nuestro planeta. Pero nuestro futuro en él está en riesgo. El calentamiento global es real. En el mundo se emiten más de 59 gigatoneladas de CO2 equivalente cada año, causando inundaciones, escasez de agua, incendios y fenómenos naturales que nos afectan. En Pacasmayo, desde hace 25 años, nos propusimos pensar diferente para empezar a crear el cambio. No basta con ser eficientes. Hoy tenemos que ser ecoeficientes. Es eficiente darle cementos de calidad a nuestros clientes, ¿no? Pero es eficiente que esos cementos sean verdes y representen el 85% de nuestras ventas. Es eficiente innovar en nuestros productos. Pero es eficiente ser la primera cementera peruana con empaques que reducen residuos y cuidan la salud de nuestra gente. Es eficiente seguir creando soluciones constructivas para las necesidades de nuestros clientes, ¿verdad? Pero es eficiente tener hoy un portafolio que ayude a ahorrar más de 7 millones de toneladas de CO2 en el ambiente. Estamos trabajando en un futuro para las próximas generaciones. Por eso, nadie nos parará hasta llegar a la carbono neutralidad al 2050. Ecoeficiente, ¿no? Pacas Mayo. Más de 25 años con soluciones ecoeficientes.